Responsables. Informe RCR presenta Titulares de la mañana Con Pedro García Otero Tengan muy buenos días, estas son imágenes Bueno, si en algún momento Se están rodando Imágenes del momento En el que El cuerpo de la reina Isabel de Inglaterra Es llevado del Westminster Hall De la sede del parlamento A la abadía de Westminster Donde finalmente Descansará La monarca británica Está siendo Acompañada en un funeral de Estado Diversos jefes de Estado del mundo Se destaca la presencia del presidente de Estados Unidos De unidos Joe Biden Del rey de España Y del presidente francés Por ejemplo, Emmanuel Macron Que se encuentran en el Bueno, en la abadía de Westminster Ya en el funeral de Estado De la reina Isabel II De Inglaterra Que, bueno Culminan ya, digamos Los actos solemnes Uy, Dios mío Estoy enredado aquí con la lámpara Porque no la prendí a tiempo Ni me la acomodé a tiempo Revisando noticias de última hora No me acomodé a tiempo la lámpara Ya la acomodé Bueno, tengan muy buenos días 6.22 minutos Hoy es 19 de septiembre de 2022 22 grados En el Valle de Caracas Tormentas eléctricas En Venezuela Tormentas eléctricas En todo el Caribe El paso del huracán Fiona Que ha salido de Puerto Rico Ya va camino a Dominicana Todo eso será Objeto de noticias El día de hoy Será tema de noticias Del programa De titulares de la mañana Como ya les digo Este 19 de septiembre de 2022 22 grados Dice la computadora Que hay en el Valle de Caracas Ha sido una madrugada De mucho calor Y la noticia Que tiene que ver Con los migrantes Venezolanos Sigue impactando En Estados Unidos Dice Engañaron Una nota del Nacional Dice Engañaron a migrantes Venezolanos En Estados Unidos Piden abrir Una investigación criminal Al gobernador de Florida El grupo de ayuda A abogados Por los derechos civiles Que ha entrevistado A los migrantes Solicita este domingo Formalmente Investigaciones criminales A la fiscal federal Rachel Rollins Y a la fiscal general De Massachusetts Maura Healy Abogados que representan A medio centenar De venezolanos Que fueron enviados A ciegas A la isla De Martha Svanger En Massachusetts Estados Unidos Por el gobernador De Florida Ron DeSantis Pidieron este domingo Una investigación criminal Al señalar Que a los migrantes Los engañaron Con falsas promesas De que tendrían Asesoría legal Educación Y trabajo El grupo de ayuda Abogados Por los derechos civiles El SR Por sus siglas En inglés Que ha entrevistado A los migrantes Solicita este domingo Formalmente Investigaciones criminales De la fiscal federal Rachel Rollins En Washington Como protesta Por la política migratoria Del presidente Joe Biden Según los abogados De los venezolanos Una vez que aterrizaron Los aviones Las personas Que les habían engañado Desaparecieron Dejando que los inmigrantes Supieran que las ofertas De la asistencia Habían sido una artimaña Para explotar Los confines políticos Los migrantes Contaron a los abogados De el SR Esto significa Abogados por los derechos Civiles No la causa De que les habían prometido Oportunidad de trabajo Educación Para sus hijos Y asistencia De inmigración Para inducirlos a viajar El grupo pidió Una investigación criminal A la fiscalía Dada la naturaleza Deliberada Intencional y concertada La interferencia De los actores estatales En la aplicación De la ley federal De inmigración Y ayer Se rodaba En redes sociales Que Maduro Había liberado Presos comunes Y los había enviado A la frontera Con Estados Unidos Yo hasta anoche No había conseguido Nada de esto Vamos a volver A bueno Esto lo dice El American Yo la verdad No le voy a dar Crédito A una nota Que publica En el American Y a una nota Que publica En otra cosa Que se llama Venezuela Awareness Hasta que no publiquen Un medio serio Yo no voy a Darle crédito A esa información Me perdonan Me perdonan Todo lo que pasa A los fanáticos De esos centrales No les doy crédito 6.25 Nunca me habrá dicho La palabra Fanático 6.25 Minutos Otra noticia Que impactó Al mundo Este fin de semana Fue la muerte La muerte a golpes De una joven iraní Por negarse A llevar el velo Indignación en Irán Por muerte de mujer detenida Por no llevar bien el velo Muchas decidieron salir a la calle Y protestar Por lo sucedido Ya que no creen En la versión oficial La joven iraní Magsamini Falleció a consecuencia Del infarto Y el coma Que sufrió En una comisaría Del país Donde estaba detenida Por la policía De La Moral Por no llevar el velo Bien colocado Según han informado Medios del país persa Magsamini Que entró en coma Tras ser detenida Por una patrulla De La Moral Ha muerto Informado en una breve noticia El diario reformista Eternat Que ha citado Como fuente A un tío de la joven La joven de 22 años Fue detenida el martes Por la tarde Por no llevar el velo De manera correcta Y fue conducida A una comisaría Para asistir A una obra de reeducación Según denunció su familia Horas más tarde En ingresar En un hospital de Teherán En coma Tras sufrir Un ataque al corazón La noticia Comenzó a correr Como la pólvora Por redes sociales Donde muchos usuarios Expresaron su indignación Posteriormente La policía Confirmó su arresto Y lo justificó Por la necesidad De explicarle Las normas de vestimenta Repentinamente Sufrió un problema Del corazón Y fue inmediatamente Llevado a un hospital Aseguró la policía En un comunicado Recogido por medios iraníes Bueno yo la verdad Que lo de a golpe Me lo fabriqué Yo un poco No No vi aquí No se ven aquí Señales de maltrato El presidente Ebrahim Raisi Ha ordenado Al ministerio del interior Que investigue Los detalles Del incidente De Maxa De manera urgente Y precisa Que presente un informe Con los resultados Según informó En Twitter El gobierno iraní Por su parte El ministerio internacional Ha pedido una investigación Criminal Por la sospechosa muerte De la joven Bajo custodia policial Además El grupo de derechos humanos Ha calificado Las leyes Que hacen obligatorio El velo De abusivas Degradantes Y discriminatorias Así en Irán Las mujeres Se quitan el velo Tras la muerte De Max Amini Este sábado Un grupo de mujeres Se quitaron el velo Para protestar Por la muerte De Max Amini Detenida por la policía De la moral Por mal uso del velo Más temprano Circuló por las redes sociales Un video Donde se ve La emotiva despedida Que ofreció El personal médico Del hospital Carradete de Eran Donde murió La joven Max Amini En el mes de julio Un policía Detuvo una mujer Que fue acosada Golpeada y grabada Por incumplir la norma La mujer fue trasladada A un hospital Con hemorragias internas Y luego obligada A disculparse públicamente Por la televisión estatal Y yo aquí quiero decir Que este es el país En el que apenas El viernes Nicolás Maduro Dijo No, vamos a enviar A jóvenes y tal A que aprendan Cómo son las cosas Ya la tecnología No sé qué En Irán Bueno Pueden mandar a jóvenes Del PSU O pueden mandar A las diputadas Del PSU O pueden mandar A las lideresas De los consejos comunales Del PSU Para que vean Cómo son las cosas En Irán Eso sí Cuando se quiten el velo Porque les da calor Bueno, prepárense Porque ya saben Lo que les viene Justamente El chavismo Que monta un circo Y le crecen los enanos Bueno, este circo Que empezó a montar Desde el viernes Con la fulana Feria tecnológica Venezolana Donde por cierto Se dijo Que iban A importar carros Iraníes Con un precio Entre 12 y 16 mil dólares Y uno dice Bueno, no me ayude Compadre De verdad En Colombia Usted se está comprando Un Hyundai El Hyundai chiquitito Es el i2 Que es bien bonito Es tremendo carro Por 12 mil dólares Por cierto Esos carros Iraníes Serán palperraje Porque ellos No se bajan Mínimo de una Toyota De esas monstruosas ¿No? Tú no ves ningún chivo El chavismo Sin una tundra Una 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 ¿Cómo se llama? La grandota La Una fortuna Una dicha de esas De Toyota Les encantan las Toyota A los que Más o menos Después tienen otros carros Más finos que ese Entonces así que No me vengan con un cuento De un carro Y la nieve de 16 mil dólares Que además nadie Se puede comprar Porque ¿Quién tiene 16 mil dólares En este país? Hablando de Puerto Rico El Huracanfiona Tocó tierra En el suroeste De Puerto Rico Con vientos muy peligrosos Y de hecho Ya salió De Puerto Rico Lleva camino A República Dominicana Dejó diversos daños El huracanfiona Tocó este domingo Tierra En el suroeste De Puerto Rico Con vientos máximos Sostenidos De 140 kilómetros Por hora Según informó El Centro Nacional De Huracanes De Puerto Rico En los ojos Del huracán Del tercer ciclón De la temporada Atlántica Tocó tierra Cerca A Punta Tocón A las 15.20 Hora local El NHC Precisó Que el ciclón Que presenta Vientos muy peligrosos Se encontró A unos 25 kilómetros Al sureste De Mayagüez Y se desplazaba Al noroeste A 15 kilómetros Por hora Según el NHC El huracán El huracán Podría dejar Producir inundaciones Por manejadas ciclónicas De 30 a 90 centímetros Sobre suelo Normalmente seco A lo largo De la costa Este y sur De Puerto Rico Así como también En las islas Vieques Y Culebra De igual forma Fiona podría producir De 30 a 40 centímetros De lluvia Y hasta posiblemente 63 centímetros Sobre porciones De Puerto Rico De hecho Ha dejado Pues Bastas inundaciones Ciertos daños materiales Pero afortunadamente No parece haber sido Demasiado destructivo A juzgar por las noticias Que se conocen Hasta ahora La situación Del huracán Fiona Y en Taiwán Hubo un terremoto Este 18 de septiembre Miren como quedó Este edificio Un terremoto De magnitud 6.9 Conmocionó A los ciudadanos De Taiwán Este 18 de septiembre El mismo estuvo precedido Por una serie de temblores Durante las últimas horas Asimismo Se han registrado Cerca de 10 réplicas Entre ellas Una de magnitud 5.4 En la escala abierta De Richter Usuarios compartieron Videos e imágenes De los desastres Que ha causado El movimiento telúrico La presidenta de Taiwán Tsai Ing-wen Activó el centro El centro El centro central Será el comando central De operaciones De emergencia De la isla Aquí dice el centro central Tras el terremoto Se ha pedido A los residentes Que se mantengan alertas Para evitar posibles réplicas Indicó Tsai En un comunicado grabado El terremoto Golpeó El municipio de Shishan Shishan En el sureste rural De la nación insular Y tuvo una profundidad De 10 kilómetros Informó CNN Se reportaron Por parte de las autoridades Decenas de desaparecidos Así como edificios Colapsados Y cuantiosos daños Fíjense Estos edificios Que han colapsado El servicio geológico Alertó sobre la probabilidad De posibles horas De tsunami Peligrosas A lo largo de las costas Dentro de un radio De 300 kilómetros En Venezuela Detenido al hermano Del exministro del petróleo Del régimen de Venezuela Por corrupción Fidel Ramírez Hermano del expresidente De PDVSA Rafael Ramírez Fue apresado Este fin de semana Pedido de la Fiscalía General De la República Según la activista De derechos humanos Tamara Suju Se encuentra detenido En la de GECIM Fidel Ramírez Hermano del exministro De petróleo Y expresidente De la estatal petrolera PDVSA Rafael Ramírez Fue detenido nuevamente Como parte de una investigación Sobre un escándalo De corrupción Que involucra un banco En Andorra Según una minuta Enviada el domingo Reuters Por la Fiscalía General De Venezuela La detención De Fidel Ramírez Se produce Debido a que Incumplió una medida Sustitutiva de libertad Que le permitió Llevar a cabo El proceso judicial Fuera de la prisión Y lo obligaba A presentarse Periódicamente A un tribunal También tenía Una medida De prohibición De salida del país De acuerdo con el documento No iba al tribunal Dijo a Reuters En un mensaje El fiscal Tarek William Saab Sobre Ramírez Al hermano Del exministro Quien había sido Detenido por primera vez En 2018 Se le revocó La medida Sustitutiva de libertad Después de una audiencia El pasado 14 de septiembre Y se encuentra Recluido en la sede De un cuerpo De seguridad Del país Ramírez De profesión médico Es imputado Por los presuntos Delitos de legitimación De capitales Y asociación Para delinquir La fiscalía Dijo que Fidel Ramírez Llegó a poseer Enormes E injustificadas Sumas de dinero En la banca Privada de Andorra Toda vez que eran Producto del sistema De delincuencia Organizada Y de legitimación De capitales El dinero Recibido en las cuentas Ascendería A unos 326 mil euros Según el documento Y dadas las cifras Que se han manejado A lo largo De la revolución Bolivariana En corrupción 326 mil euros No parecen Una cifra Digamos Demasiado Abultado Que justifique Tanta alarma ¿No? Aquí Nuevamente Sin ánimo De defender a nadie Lo que sí es sorprendente Es que ese señor Siguiera Ese doctor Porque entiendo Que es médico De profesión Siguiera En el país ¿No? No se pudo contactar De inmediato A los abogados Familiares del detenido Yo digo 300 mil euros Es una cifra Que un médico De una edad Digamos Ya mayor Una persona mayor Puede tener Claro En la banca privada De Andorra Ya uno empieza A dudar ¿No? Pero No parece Una cifra Demasiado Escabellada La autoridad La autoridad financiera De Andorra Intervino En la banca privada De Andorra En 2015 A raíz de una denuncia De Estados Unidos Por presuntas malas prácticas Que involucraban El lavado de dinero De organizaciones criminales De Rusia y China Y de fondos desviados De la petrolera estatal PDVSA venezolana Este mes La fiscalía Inició un nuevo proceso De investigación Contra el ex ministro Rafael Ramírez Por presuntos casos De corrupción Asimismo La fiscalía Dijo A principios Dijo que solicitó A principios Este mes La extradición Del ex viceministro De energía eléctrica Nervis Villalobos Y que inició un proceso Contra el ministro De petróleo Rafael Ramírez Por su presunta Vinculación A un caso De corrupción Por cierto El mismo proceso Que negó En 2016 2018 Y 2020 Lo inició Ahora en 2022 6.35 minutos Gobierno de Petro Y disidencia de las FARC Tuvieron reunión Exploratoria Para un diálogo Una delegación Del gobierno colombiano Y otra del Estado Mayor Central De las disidencias De las FARC Tuvieron una reunión Exploratoria En el departamento Sureño de Caquetá Para valorar La posibilidad De iniciar diálogos En el marco De la paz total Lo que incluiría Un cese al fuego bilateral Comienza un diálogo Dijo este domingo El presidente colombiano Gustavo Petro En Twitter Donde compartió Una foto En la que se ve A disidentes Vestidos de camuflado Dialogando con el alto Comisionado para la paz Danilo Rueda Y el número 2 De la misión De verificación De la ONU En Colombia Raúl Rosende En un comunicado Conjunto Firmado por Rueda Rosende Cuatro disidentes Y un delegado Del gobierno Y el número 3 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 La paz siempre ha generado Una crítica en Colombia Desde la misma manera Manifestó Que su objetivo Que el objetivo De la paz total Frente al tema específico Que se abordó Irán Márquez Es que todos los colombianos Abandonen el camino De las armas La paz siempre será criticada No escuchar en algún momento De la historia de Colombia En donde yo haya podido Ser parte Que no se critique la paz Señaló el mandatario Y agregó Que lo que más hay que Criticar es la guerra Si logramos que todas Las personas en Colombia Abandonen el camino De las armas Estaremos construyendo Una gran nación Y la aerolínea Wingo Ya tiene fecha Para su primer vuelo Asia Y desde Venezuela Su primer vuelo Bogotá Caracas El 4 de octubre Será el primer vuelo De Wingo Entre Bogotá y Caracas La venta de boletos Para esta ruta Se iniciará En los próximos días Una vez las autoridades Aeronáuticas Aprueben Los itinerarios Que ya fueron registrados Además del establecimiento De la ruta Entre Bogotá y Caracas Wingo ofrecerá Las rutas adicionales Entre Colombia y Venezuela Se trata de los vuelos Entre Medellín y Caracas A partir del 18 de octubre Y entre Bogotá y Valencia Una vez este sea aprobado Por la autoridad venezolana El cual se espera inaugurar El próximo 3 de noviembre Agregó la información Antes de la pandemia Wingo era la única Aerolínea colombiana Que tenía conexión Aérea regular Entre ambos países Con cuatro vuelos por semana Entre el aeropuerto El Dorado de Bogotá Y el de Maiketía En Caracas Ahora se habla De que también Con Viasa Tendrá por lo menos vuelos Por lo menos Con Viasa Tendrá vuelos Entre Bogotá y Caracas Ojalá volviera también A Bianca Y si es posible Copa y todo Más oferta Es mejor servicio Para todo el mundo El chavismo se quejó Porque Estados Unidos Ignoró sus supuestos logros En la lucha antidrogas El canciller del chavismo Carlos Faría Dijo este sábado Que las autoridades De Estados Unidos Silencian los logros Del régimen de Nicolás Maduro En la lucha contra el narcotráfico Haciendo referencia A la inclusión de Venezuela En la lista De los principales países De tránsito Y producción de drogas Es indignante Ver como desde el país Con más consumo de drogas En el mundo Sus gobernantes Silencian Los logros De Nicolás Maduro En materia de lucha Contra el narcotráfico Expresó Faría En su cuenta de Twitter El funcionario destacó Que durante 2021 El chavismo logró La incautación Y decomiso De 51 toneladas De sustancias ilícitas Este jueves La Casa Blanca Publicó un memorándum Del presidente De Estados Unidos Joe Biden En el que identifica Venezuela Junto a otras 21 naciones En la lista de principales En el tránsito Y producción de drogas Ilícitas para 2023 Menciona también A Venezuela Junto a Afganistán Birman y Bolivia Por haber incumplido De manera demostrable Su responsabilidad De realizar esfuerzos sustanciales Durante los 12 meses precedentes Para observar Las obligaciones Que asumieron En virtud De acuerdos internacionales Contra el narcotráfico El régimen de Maduro Rechazó hoy En este memorando De la Casa Blanca Este memorando De la Casa Blanca Mediante un comunicado En el que aseguró Que en esa infame publicación Se desconoce El fiel cumplimiento De los compromisos Internacionales Cuyo tenor Para abordar La lucha permanente Contra el tráfico Ilícito de drogas Ha sido bajo los cimientos De las Naciones Unidas Así mismo Tiene el texto De Estados Unidos Inconsistente Y aseguró Que se trata De un documento De naturaleza Ingerencista Y con carencia legal Informaciones locales Sobre la situación Del país Información Sobre la situación Del país Yo sé que hay gente Que se queda Y dice No, tú publicas Puras noticias internacionales Pero es que Las noticias internacionales Tienen muchísimo Que ver con nosotros O sea, la noticia De Venezuela Buena parte De la noticia De Venezuela En este momento Se encuentra En el exterior Del país Pero vamos Con información Local Local Si no es por nosotros No comen Trabajadores Del hospital universitario Declararon Denunciaron Escasez de alimentos Para pacientes Una nota De Gerard Y Manosalva El servicio de cocina Del hospital universitario De Caracas Se encuentra actualmente Sin insumos médicos Ni alimentos adecuados Para la dieta De los pacientes Así lo denunció Una trabajadora Del comedor Con más de 15 años De experiencia La empleada Que prefirió Mantenerse en el anonimato Indicó el pitazo Que nunca se imaginó Que el hospital Llegaría a ese estado De deterioro Por lo que se siente Llena De nostalgia Y decepción En este servicio De cocina Se observan Al menos A cuatro mujeres Y un hombre Sirviendo arroz blanco Con arvejas Se conoció Que en el transcurso De las últimas dos semanas De agosto Y la primera de septiembre Ese es el menú Para 240 personas Hospitalizadas En el centro médico Que es el más grande De Caracas Con capacidad Para 1200 camas De acuerdo a lo que Expresaron personas Que trabajan en el hospital Y pacientes El pitazo No hay proteínas En las bandejas De aluminio Y envases de plástico Donde sirven la comida Faltan otras porciones De alimento Pero hasta el momento Es lo que tienen El suministro es posible Gracias a la colaboración De los mismos empleados Unos llevan Unos llevan al hospital Arroz y granos Que lo consumen En sus casas Otros hacen Truecas de pasta Por arroz O harina de maíz A la institución No han llegado Ni el pollo Ni la mortadela Desde hace tres semanas Lo que envían Para complementar El menú Cuentan los trabajadores Si no es por nosotros Los pacientes No comen Desde hace mucho tiempo No hay dieta Y es frijol Para todo el mundo Los niños Y sus madres Comen un poco mejor Porque una fundación Les trae comida En el desayuno Si hay harina Se les dan bollitos Solos Y algunos compañeros Traen infusiones Para hacerte A los hospitalizados De lo contrario Pasan Hambre ¿Se acuerdan De la Venezuela Saudita? Que lejos Nos queda ya ¿Verdad? La Venezuela Saudita Esta Venezuela Pautérrima Que tenemos Que padecer hoy Imputaron A dos policías Del sur Por agredir A una mujer Que grabó El procedimiento En un alcabala El Ministerio Público Imputó a dos policías Del estado Zulia Por agredir A una mujer Que grababa El procedimiento En un punto de control En el municipio Mara La Fiscalía 76 Nacional Imputará A los funcionarios Quienes en un punto de control Agredieron a una indefensa Mujer Rompiéndole Delictivamente Su teléfono Mientras ella Grababa Su procedimiento Represivo Así lo informó Tarek Williams Saben su cuenta De Twitter En un video Que se volvió Viral El sábado 17 de septiembre Varios efectivos De seguridad Fueron captados Rompiendo equipos De teléfono De las personas Que los estarían Grabando En un alcabal En Tamare Mientras que Otros ciudadanos A unos metros Del lugar Pudieron grabar El momento En el que Los oficiales Abusaban De su poder Contra Una mujer Es importante Recordar Que los Ministerios De Defensa Y del Interior Del régimen De Maduro Establecieron Una resolución Conjunta Sobre el funcionamiento De los puntos De control Donde los ciudadanos Podrán grabar Procedimientos A los que Sean sometidos 6.44 minutos El Ministerio De Educación Hace oficial Que las clases Inician El 3 de octubre Se deben Mantener Las medidas De bioseguridad El lunes 3 de octubre Será el inicio Del año escolar 2022-2023 Así lo dio a conocer El Ministerio De Educación En una circular Firmada Por la titular De la cartera Yelid 60 Ella En el escrito Se indica Que desde Los 18 De septiembre Hasta el 30 Será el proceso De inscripción Es decir El proceso De inscripción Empezó ayer Según el Ministerio De Educación Mientras que Las clases Presenciales Serán el 3 de octubre En todos los niveles El primer lapso Pedagógico Será el 16 De diciembre Además Se debe cumplir Con el protocolo De COVID-19 Esto coincide Con lo dicho Por otros funcionarios Del gobierno Nacional Que habían adelantado Que en el mes de octubre Se daría el inicio De clases Pero sin precisar Una fecha Y a las 6.44 Minutos Y complementando Esta información Lamentar Desde este programa El fallecimiento De la querida Olga Ramos Activista Por los derechos humanos Y la educación En Venezuela Llevaba años Olga Batallando Contra un cáncer Y llevaba más años Batallando Contra el régimen Político Que impera En este país Desde 1999 Fue una de las convocantes Del hoy Histórico Movimiento 1011 Protesta Contra La ideologización Educativa El famoso Con mis hijos No te metas La primera protesta Que alguien hizo Contra el chavismo En el país Bueno Allí estaba Olga Ramos Ha fallecido Este sábado A los 60 años De edad En la ciudad De Caracas Su hermana Catalina Ramos Señaló en Instagram Que cuando pensé Escribir acerca De mi hermana Olga Nunca Me pasé Por el hecho De que escribiría En pasado Mi hermana Falleció Hoy 17 de septiembre Y en medio Del dolor Pienso en que Merece de mí Que la honre Por eso quise Compartir esta Semblanza Con ustedes Que se queda Muy chiquita Pero que la recuerda Por la esencia De lo que fue Y lo que generosamente Siempre nos dio A los que tuvimos La bendición De conocerla Se lee En la publicación Ramos murió A los 60 años De edad Tras luchar Contra un cáncer Que había sido Diagnosticado Desde hacía Varios años Egresó De la Universidad Simón Bolívar Como urbanista Destacó Por dedicar Toda su vida Profesional A la defensa De los derechos Humanos Con especial énfasis En los derechos Educativos Y desde aquí Sin temor A cometer Un exceso De mi parte Hago pública Pues no solo Mi solidaridad Personal Muchas veces Conversé con ella Era como decía La nota de efecto Cocuyo Una fuente obligada Cuando uno Toca el tema Educativo Sino también Por supuesto La solidaridad De toda Radio Caracas Radio Con la familia De Olga Fallecida Pues Hay una cita Famosa Que dice Que todos los hombres Mueren jóvenes Al final Bueno Olga murió joven A los 60 años Pues todavía Le quedaba mucho Por dar Y sobre todo Mucho por ver Ella era una optimista Del final De la tragedia Que padece Este país Y bueno Lamentablemente Se va Sin ver El final Pues De lo que ya dije De esta tragedia Seguimos en informaciones Gobierno venderá Acciones de Cantebé Y empresas mixtas De PDVSA Por supuesto Paz A su alma Te recordaremos Querida Olga Gobierno venderá Acciones de Cantebé Y empresas mixtas De PDVSA El 21 de septiembre Arrancan las clases De la compañía De telecomunicaciones Y esto es muy cómico Porque nos van a vender Una empresa O sea Cuando usted Comple una acción De Cantebé Usted está Cometiendo Un acto de fe Esa empresa No publicó Un balance Desde 2008 Usted no sabe Que está comprando Esperemos que la Comisión Nacional de Valores Haga valer Valga la redundancia Las normas Que rigen Para la emisión De acción Porque en principio Usted está comprando Esto a ciega Ojo Por ahí puede haber Una Una iniciativa Que sea Comprar acciones De estas Para ellos mismos Para Para los que Sí pueden tener Actos de fe Con este régimen Compran acciones Muy baratas Luego Otorgan El control De la empresa A una Operadora Transnacional Puede ser China Puede ser iraní Esa Operadora Transnacional La pone a funcionar Más o menos ahí Y usted se gana Unos reales En el camino Pero en este momento Comprar una acción De Cantebé Comprar una acción De las Asociadas De PDVSA Empresas Mixtas De PDVSA Como ya les digo Es un enorme Acto de fe Porque no hay Un solo balance De nada La vicepresidenta De la república El Cis Rodríguez Anunció que el gobierno Pondrá la venta Acciones De las empresas Mixtas De petróleo De Venezuela Así como Títulos Clase D De Cantebé Lo hizo en la reunión Anual de la Federación Iberoamericana De Bolsas La verdad es que yo No me acordé Que esto era Este fin de semana Pero interesante Que en Caracas Haya una reunión De la Federación Iberoamericana De Bolsas Recuerdo aquella frase De Hugo Chávez En 2009 2010 Cuando dijo Un país socialista No necesita Una bolsa de valores Y tenía razón En los países socialistas No hay bolsas De valores Añadió que el sale El próximo 21 de septiembre Miércoles Ya Inicia La colocación Del 5% De las acciones Clase D De la estatal De comunicaciones Cantebé En el mercado De valores En el cronograma De un mes Está contemplado Que durante la primera Semana Los accionistas Preferentes Tendrán prioridad En una segunda Etapa A las semanas De los trabajadores Y jubilados De la empresa En la tercera etapa A los inversionistas Minoritarios Y en la última A grandes inversionistas La primera oferta Está valorada En un millón De accioneros Más de 39 millones De acciones Que se van a colocar Y yo aquí pensando Nuevamente Imposible Mi desgracia Es mi memoria Como decía El bufón De Shakespeare No puedo olvidar Cómo Frente a la Cantebé Hubo protestas Y protestas Y protestas De los trabajadores Exigiendo Los montos De los dividendos De sus acciones Clase D Jubilados Obviamente Submetidos A un fraude Protestas Y protestas Muchos de ellos Considerando Que Cantebé Iba a decir Quebró Cantebé Por la masacre De Isium Los hechos Desvelados En la ciudad Ucraniana De Isium En la región De Kharkov Tras el descubrimiento De más de 440 Tumbas Y fosas comunes En un bosque Pocos días Después de ser Liberada Por las tropas Ucranianas Ha provocado Reacciones De repulsa Dentro de la Comunidad Internacional En especial En los países Con regímenes Democráticos Y promotores Del respeto De los derechos Humanos Uno de los primeros En relacionar A las evidencias De masacres Y torturas Ha sido El secretario De Estado Norteamericano Antony Blinken Hemos visto Ahora los informes De esa fosa Común Cada vez que vemos Que la María rusa Se retira De las partes De Ucrania Que ha ocupado Vemos lo que Deja a su paso Y este último Descubrimiento De 440 Fosas comunes En Isium Es un recordatorio De ello Manifestó Blinken En una red De prensa El secretario De Estado Suprayó Que tales Acciones Equivaldrían A crímenes De guerra Su homólogo Europeo El alto Representante De Política Exterior De los Huellos En Borrell Ha asegurado Que el viejo Continente Está profundamente Concernado Por Isium Por Borrell Y sus preocupaciones Y expresó Condena firmemente Esas atrocidades La guerra De agresión De Rusia Contra Ucrania Ha dejado Un reguero De sangre Y destrucción Manifestó Borrell Y este fin De semana También Nicolás Maduro Decía Que Europa Se estaba pegando Un tiro en el pie Con las sanciones A Rusia Como yo digo Son tiempos Para evaluar Cuidadosamente De quién Se es aliado Quienes son Los aliados De uno Y qué cosas Qué causas Defiende Cada quien Para cerrar Este bloque Uno que defiende Las causas Mal Tarde Tarde Y Tibiamente Jorge Bergoglio Conocido como El Papa Francisco Pidió por las víctimas De la invasión Rusa Sigamos rezando Por el martirizado Pueblo ucraniano El líder católico Indicó que la paz Es posible Cuando callan las armas Y comienza el diálogo Por cierto Ayer decía Volodymyr Zelensky Presidente ucraniano Que una reunión Con Vladimir Putin No tiene ningún sentido Y que esperen Noticias Para los próximos días Que podrían incluir La liberación Total de Crimea Que está En el poder De Rusia Bajo poder De Rusia O control De Rusia Desde 2014 La guerra La está perdiendo Rusia 6.53 minutos Vamos a una pausa De publicidad Muy rápidamente Quiero hablarles De equip médica Alquiler de equipos médicos Porque en equip médica Tenemos todo lo que se requiere Para la atención Del paciente Hospitalizado en el hogar Desde camas clínicas Hasta concentradores De oxígeno Todo lo puede alquilar En el En equimédica Alquiler de equipos médicos Para entrega en Caracas Con muy pocos requisitos Llame y pregunte Por las ofertas Que tiene equimédica No solo en alquiler Sino también en venta Porque si requiere El equipo para la venta Por supuesto También se lo vendemos 0428 062591 0428 062591 O Arroba equimédica Guión bajo alquiler Arroba equimédica Guión bajo alquiler En Instagram Ingrese allí Para que conozca La oferta de productos Y servicios Que le ofrece equimédica Que tiene todo lo que se necesita Para la atención Del paciente hospitalizado En el hogar Y a través también Del consultorio veterinario El doctor Alfredo Cova En Caracas Más de 30 años De experiencia Atendiendo animales De todos los tamaños Póngalos en manos Del doctor Cova Que les ofrece Los más variados servicios Para su mascota Desde odontología veterinaria Hasta pues La popular peluquería canina 0414 197 7947 022661546 Avenida Arturo Michelena De Santa Mónica Entre calles Manuel Díaz Y Damaso Villalba Allí se encuentra El consultorio veterinario Del doctor Alfredo Cova En Antiente Integral para el bienestar De su mascota Trae titulares Muy rápidamente Para cerrar Operativo policial En las vías rurales De la colonia Tobar Que comunican Aragua con Carabobo Denuncian Desapariciones Y ejecuciones Durante operativo policial En la colonia Tobar Y Coalongo El periodista Eleazar Urbaez Publicó un video De uno de los agricultores Haciendo un llamado A las autoridades competentes Son personas inocentes Que están matando Y hay personas desaparecidas Entre las cuales está mi papá Se lo llevaron Y no sabemos nada Él es agricultor Y le dedica su trabajo A la tierra No sabemos dónde lo tienen Se lo llevaron Unos funcionarios Expreso entre sollozos El hijo de Aníbal Lucena Uno de los desaparecidos Mientras tanto La patrilla dice Que los jampones Dejaron obstáculos En la vía Durante operativos En la colonia Tobar Comisiones policiales Se encontraron este domingo Con obstáculos Durante los operativos En la colonia Tobar Y vías por la montaña Hacia los estados Aragua Carabobo Mientras buscan A los delincuentes Que mantienen azotada La zona Recordar que eso eran Sitios de hermosísimo Turismo rural Para el que tenía Un 4x4 Y miren cómo están Otro sitio Por el cual No se puede circular Gracias a la política De los buenandros ¿Se acuerdan Cuando usted le decía No, los buenandros Bueno, ahí están Sus buenandros Ahí tienen Sus buenandros Táchil en alerta Lluvias dejaron Lluvias dejaron Más de 25 viviendas Afectadas Esto fue Nueve sectores En nueve sectores Sectores como Brisas del Paraíso Quiebre total De viviendas Alcaldía de San Cristóbal Desplegó cuadrillas Junto a la gobernación De Táchira En todo el territorio En Mérida Localizaron sin vida El cadáver De un adolescente Arrastrado por un río En la Azulita Un muchacho De 12 años Que estaba en compañía De su abuelo materno Y para cerrar Madre e hija Fueron asesinadas En Montalbán Estado Carabobo Las hoyoxisas Quedaron identificadas Como Martelena Tobar Sánchez Y su hija Asli Minosca Leal Tobar Ambas presentaron Herida de bala En la cabeza Se conoció Que los responsables Del crimen Habrían violentado La puerta Y amordazado Las ausisas Para finalmente Asesinarlas El horror De la Venezuela Que amanece Este 19 de septiembre De 2022 Que este día Este lunes Sea todo lo que ustedes Esperan de él Que sea muy productivo Si Dios quiere Nos encontramos mañana Chao Informe RCR Presentó Titulares de la mañana Con Pedro García Otero RCR Inmigo